Bueno, pues habiendo dejado los cinco minutos de rincón, si queréis pues vamos empezando, luego ya si hay gente que llega más tarde pues que se vaya incorporando, y peor para ellos que se pierden el principio, no porque se pierda en mi presentación, sino porque se pierde su principio. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con una persona que se ha venido desde Castellón a Astorga, con lo que eso conlleva en noviembre y con el frío que estamos pasando, para darnos una charla en esta segunda semana de la ciencia. Y la verdad es que yo a él no le conocía antes, pero lo que sí conocía y por lo que quería que por lo menos una de las personas de este proyecto viniera aquí a Astorga, es el proyecto, pertenece al proyecto de Big Bang Theory. No exactamente escrito como la serie de televisión, creo que está, lo veis ahí, escrito de Big Bang Theory, la cuboneta, así, pero vamos jugando con el nombre, pone científicos sobre ruedas. Y en realidad es eso, es un grupo de científicos, eres investigador, es biotecnólogo, que se juntaron gracias al concurso de monólogos científicos del FameLab de este año, quedasteis finalistas y ganador y bueno, unos cuantos más, exactamente, y decidieron pues hacer divulgación de la ciencia de las formas pues más variopintas posibles. Hacen monólogos, dan charlas, hacen talleres para niños, son cada uno de una parte de España realmente y se mueven pues por toda España haciendo giras, tours, etcétera, etcétera. Buenas tardes. Entonces, pues me puse en contacto con ellos y me dijeron que sí, sí, que se venían a Astorga. Y aquí tenemos a Alberto que nos va a hablar de la psicofarmacología y el metabolismo del etanol, de cómo afecta el alcohol un poco a la cabeza. Y yo ya no me enrollo más y te dejo a ti que hagas, que es para quien han venido a escuchar. Bueno, pues yo soy Alberto y en primer lugar quiero agradecer a Marisa por haberme traído aquí, porque traerme aquí desde Castellón pues para mí es muy importante. Me voy hasta allá a dar una ensalada. Y también agradecerle que en el contexto de, como componente de Big Bang Theory, pues haberse fijado en nosotros y haber considerado que era una buena posibilidad pues que viniera aquí un componente y dar una charla. Bien, pues aquí estoy. Entonces, a ver, primero quiero comentaros la foto. Lo que está pasando aquí es que un chorro de alcohol cae sobre agua y es curioso como dos sustancias que son incoloras y aparentemente iguales, pues cuando antes de disolverse, mezclarse una con otra del todo, pues se produce una alteración en la luz y se ven unas sombras. Es sutil, simplemente. He titulado... Bueno, primero quería acabar con el tema de Big Bang Theory. Efectivamente nosotros nos movemos por toda España y divulgamos ciencia de una manera muy curiosa, que es sobre todo el espectáculo principal, es mediante monólogos, monólogos científicos. Los hacemos con humor, ¿no? Aquí en España estamos acostumbrados al monólogo de humor y creemos que, aparte de que la gente aprende, pues es una buena forma porque se aprende uno divirtiéndose. Pero también hacemos charlas, y es lo que he venido a hacer yo, es un poco en plan más serio, lo siento, pero es lo que hay. Bueno, he titulado a esta charla Psicofarmacología y Metabolismo del Danón, por no llamarla Efectos del Alcohol. Por dos cosas, porque si la llamaba Efectos del Alcohol, pues ya no era tan serio, el título ya no pinta más serio, tan serio como este, y se supone que aquí esta vez venimos en plan serio. Y porque Efectos del Alcohol parece así como si uno se refiere a los signos que uno presenta en conducta y en movimientos que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces, como eso más o menos ya sabemos de qué va, en mayor o menor medida, pues de eso no voy a hablar. Tampoco voy a hablar del alcoholismo, ni de los efectos del consumo de alcohol crónico a largo plazo, ni tampoco de la genética que tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces os estaréis preguntando, pues si no vas a hablar de todo esto, ¿de qué vas a hablar, no? Bueno, pues vamos a verlo, así pasamos el video y a poco que si no creéis que he traído aquí una foto. Bueno, pues estos son los contenidos. Vamos a conocer la molécula del alcohol etílico o etanol. Veremos un poquito por encima la fermentación alcohólica, que es el mayor proceso a nivel a escala mundial donde se produce el alcohol. Veremos el metabolismo y la distribución del alcohol cuando lo ingerimos. Vamos a ver una parte de números. Esta charla tiene mates, tiene de todo. Conoceremos qué es esto del acetaldehído, que parece que se está colando ahí en lo que uno creía que como funcionaba el alcohol, pues veremos que el acetaldehído tiene un papel muy importante. Y veremos a grandes rasgos los efectos en el sistema nervioso y en el sistema circulatorio. Bueno, pues todos estos contenidos son los aspectos de una ingesta aguda de alcohol. Eso es lo que vamos a ver. Nos vamos a centrar en lo que pasa cuando una persona durante un periodo de tiempo corto produce una ingesta. Es un proceso agudo, discreto. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hago una charla de que tengo algún problema con...? No, sencillamente porque estamos familiarizados con esto. Entonces vamos a curiosear sobre algo con lo que estamos familiarizados. Podría haber hecho una charla de la picadura de la serpiente cascabel africana, pero ¿a quién nos ha picado una serpiente, no? Sin embargo, pues esto sí que nos ha pasado más o menos. Entonces vamos a curiosear. Mera información. No quiero... no es una charla de no a las drogas y solo quiero que sepamos un poco lo que pasa, ya que de vez en cuando lo hacemos pues esta curiosidad. Bueno, el alcohol etílico o etanol, para lo que a nosotros esta noche respecta, es una sustancia neuroactiva capaz de producir efectos fisiológicos y conductuales. Pero antes de eso, antes de llegar a nosotros, pues, como veis aquí, es un compuesto químico-orgánico, es una cadena de carbono de dos átomos solamente, es una molécula muy pequeñita. Aquí está un átomo de carbono, el otro átomo de carbono. Como veis aquí en la fórmula molecular, tiene un oxígeno, que es este que está aquí, y los demás átomos blancos son los de hidrógeno. El resultado, a temperatura ambiente y a presión atmosférica, forma un líquido, es un compuesto muy volátil, es combustible y es totalmente soluble en agua. Y tiene, digamos, dos grupos funcionales. La cadena hidrocarbonada, como son los compuestos hidrocarbonados, que hemos oído, pues, el propano, el butano, son compuestos más largos, que el etano, digamos que sería la cadena de dos carbonos simple, que no tienen ningún grupo alcohol, y el grupo alcohol, que es este, el OH, el oxígeno y el hidrógeno. Bueno, el alcohol se produce casi de manera al 95% en el mundo a través de la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso catabólico, es decir, de degradación de moléculas, de conversión de moléculas complejas en moléculas más simples, de oxidación incompleta. Estas moléculas se oxidan en química, oxidar es arrancar electrones a las moléculas. Cuando arrancas los electrones que forman enlaces, también vas disociándolas en componentes más pequeños, en moléculas más pequeñas. Y es incompleta, porque en el proceso de oxidación de una molécula, en vez de acabar con moléculas de un solo carbono, que sería el dióxido de carbono, pues se termina con moléculas que son más grandes. En este caso, el producto final de esta oxidación incompleta es el alcohol. Primero, es un proceso que se produce en anaerobiosis, es decir, no hay presencia de oxígeno. Y el organismo principal, el microorganismo principal que produce este proceso de fermentación alcohólica es Saccharomyces Terilisae, es la levadura común que usamos en la fermentación del vino, de la cerveza y del pan. Bueno, aquí está la fórmula, la reacción estequiométrica de la reacción de la fermentación alcohólica, que es básicamente, partimos de la glucosa. La glucosa es la principal molécula, el principal azúcar de obtención de energía en los organismos. Veis que es un compuesto que tiene seis carbonos, y vamos a pasar de un compuesto que tiene seis carbonos a dos que tienen dos carbonos y dos dióxidos de carbono. Vamos disociando la molécula en moléculas más pequeñas. En este proceso, es una oxidación incompleta, hemos dicho, porque no se obtienen todos los dióxidos de carbono posibles, que serían seis. Y, como resultado de este proceso, se obtienen dos moléculas de ATP. El ATP, habréis oído hablar como que es la moneda de intercambio energético de los organismos. Es una molécula de la que se extrae energía, de donde extraemos energía para vivir. Entonces, una molécula más simple, que es el ADP, con otro fosfato más, forma el ATP. Y de esta manera, las células obtienen la energía para realizar todos los procesos vitales. Bueno. Vale, ahora ya hemos dicho... Quería hacer un apunte, perdón. He dicho que Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo, es la levadura que produce la fermentación de las bebidas alcohólicas y también la fermentación del pan. O sea, que en la fermentación de la harina se produce alcohol. Sí. Pero el pan no tiene alcohol. Uy. Caso. Resulta que en la cocción del pan, en el horno, ese alcohol se evapora. Y el producto que se queda final de esta fermentación es el dióxido de carbono, que es el que produce las burbujas en los productos panarios. Y que por poco nos quedamos sin alcohol en el pan. Bueno. Entonces, vamos a seguir más o menos la molécula de alcohol de una ingesta por donde va en el organismo. Y en primer lugar, llega al estómago, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y aquí empieza ya a haber un proceso. Se empieza a absorber en el estómago y también en el duodeno. El duodeno es la primera fracción del intestino delgado. En estos dos órganos se empieza a absorber. Aquí tengo que decir que, bueno, se absorbe, pasa la sangre y a partir de aquí, una vez pasa la sangre, va a ir a todo el organismo. Va a ir a todo el organismo porque es una molécula muy pequeñita y puede atravesar las membranas celulares. Entonces, en el momento que puede atravesar la membrana de las células, que es la barrera que protege el interior de la célula, del exterior, de cualquier zona del organismo, pues el alcohol puede llegar a cualquier lugar. No es estereo específico. Estereo significa espacio, y específico está claro, no tiene preferencia por espacios en general. De manera que hay moléculas que tienen unos lugares donde otras moléculas se acoplan y producen determinada reacción. Pues el alcohol no entra dentro de este fenómeno. Entonces, en general produce efectos a todos los niveles, puesto que no es específico de ciertas moléculas que reciben otras moléculas. Y no es liposoluble. Es decir, no es soluble en grasas. Por lo que esta distribución general va a ser sobre todo en tejidos ricos en agua, que son la gran mayoría, y no en los que son pobres en agua, como el tejido adiposo. Es decir, en el tejido adiposo, en las grasas, pues no vamos a tener el alcohol. Aquí quiero hacer un apunte, y es que las mujeres tienen mayor cantidad de grasa que los hombres. Es decir, a igual peso, una mujer alcanza mayores niveles de alcohol en el organismo con una ingesta igual que los hombres. Porque tiene menos lugares de distribución al tener más tejido adiposo. Bueno, aquí en el estómago encontramos la primera... Encontramos el primer problema, y es que grandes cantidades de alcohol en el estómago pueden generar acidez y, por tanto, reducir la mucosa protectora del estómago. Y con un consumo crónico, o con muchas grandes cantidades, generar una gastritis. Es uno de los síntomas que podemos tener en la resaca. Es el ardor de estómago por la generación de acidez, al haber grandes cantidades de alcohol en el estómago. En el estómago, además... Bueno, esto lo dejo para luego. Vamos a las membranas celulares. Antes hemos hablado de las membranas celulares. La barrera que separa el interior celular del exterior. Aquí produce un efecto también a nivel genérico. Y es que el alcohol puede alterar la fluidez de la membrana. Las membranas celulares están formadas por unas sustancias de tipo lipídico, tipo grasas, que se mueven constantemente. Aún así, manteniendo una estructura fija. Pues el alcohol altera esta fluidez. De manera que, podríamos decir que todas las proteínas que se encuentran en la membrana celular y que hacen todas las funciones de intercambio de sustancias del interior al exterior, pues se ven alteradas. Produce otro efecto que es la deshidratación. El alcohol, hemos visto que tiene un grupo OH, ese es el grupito de oxígeno que es muy parecido al agua. Sabéis que el agua es H2O. Pues es capaz de interaccionar con el agua. Pero de la misma manera que interacciona con el agua, la puede desplazar. Entonces, interacciones como cadenas de azúcares que tienen las proteínas de la membrana con otras proteínas que hacen que tengan su función establecida, las puede romper. O sea, el alcohol en grandes cantidades puede entrar en estos lugares donde hay agua, desplazar el agua y cambiar la forma de las proteínas. Y por lo tanto su función. Pues esto también lo altera. O directamente interaccionar con proteínas. Es decir, el alcohol, por la parte de la cadena de hidrocarburos, puede entrar dentro de la proteína, cambiar su forma y impedir también su función. Bien, el hígado es el principal órgano de metabolismo del alcohol. Es donde se oxida el alcohol para formar otros compuestos que ahora veremos. Sin embargo, ya que estamos aquí, apuntaré que en el estómago también hay un primer metabolismo del alcohol. Por lo tanto, la enzima que empieza a metabolizar el alcohol, que en su mayor parte lo hace en el hígado, también está en el estómago. Por lo tanto, a dosis muy bajitas de alcohol, llegaría a la sangre muy poco, porque el estómago podría retirar esta cantidad. Sin embargo, a dosis moderadas, esta enzima no va a retirar suficiente alcohol del estómago y por lo tanto va a pasar a la sangre. Bien, de una vez en la sangre, el primer lugar a donde llega, desde el estómago y el intestino, es el hígado, donde se metabolizará en mayor parte. Y una pequeña parte del alcohol que pasa a la sangre, lo eliminamos del organismo a través de la parte oscretor, a través de los riñones, de la piel, sudando, de los pulmones, exhalando. Y aquí quiero apuntar que el alcohol es un inhibidor de la vasopresina, la hormona ultidiurética, y de manera que al inhibir esta hormona que hace que se reabsorban los líquidos en la vejiga, que vamos a eliminar para mantenernos hidratados, pues esta función no sucede, y entonces tenemos diuresis. Eliminamos mucha más agua de lo normal con la ingesta de alcohol, aparte de la cantidad de agua que uno beba, debido a los líquidos que acompañan el alcohol, pero vamos a eliminar más agua de la que ingerimos. Por lo tanto, se produce una deshidratación a partir de pérdida de electrolitos, de sodio, de potasio, y esto es, de nuevo, uno de los síntomas de la resaca, es esa deshidratación, que, por ejemplo, en las meninges, en las membranes que protegen el cerebro, son muy sensibles a la deshidratación y por eso hay un dolor de cabeza. Muy bien. Y, aparte del metabolismo principal en el hígado, pues el alcohol va a pasar al sistema nervioso. Y ahí es donde hará los efectos más interesantes, ¿no?, que vamos a ver. Bueno, en el metabolismo hepático. Del estómago al hígado, el alcohol y todos los nutrientes pasan por la circulación portal y entran a una célula del hígado, a un hepatocito. Aquí el etanol es oxidado a acetaldehído, en un primer paso. La oxidación, hemos dicho, que es, en química, arrancar electrones de una molécula. Esta reacción la produce la alcohol deshidrogenasa, una enzima muy importante en este proceso, que es la que produce la mayor parte de oxidación del alcohol. Estos electrones, con su correspondiente protón, es decir, el hidrógeno, pasa del alcohol al natmas, que es un cofactor que acepta esos electrones, produciendo más H. Bueno, luego explicamos esto, qué implicación tiene. En grandes cantidades de alcohol, también surge un metabolismo a partir de este sistema, el sistema microsomal de oxidación. Son unas enzimas que están en unas estructuras de membranas de las células, que también, en grandes cantidades, pueden oxidar el alcohol a acetaldehído. El acetaldehído entra en la mitocondria, que es ese orgánulo que produce la energía para el organismo, dentro de las células, y el acetaldehído es oxidado por la acetaldehído deshidrogenasa a acetato. De nuevo, el cofactor natmas acepta esos electrones, transformándose en NADH. El acetato pasará a la sangre o se quedará en la célula para, a partir de él, oxidarlo totalmente y producir energía, o a partir de él crear moléculas más grandes. El acetato, sabéis que es la sal del ácido acético que está presente en el vinagre. Pues esta es una molécula principal en el metabolismo de energía de los organismos. Bueno, con grandes cantidades de alcohol se producen grandes cantidades de este cofactor. Esta molécula, en situación normal, entra en la cadena de oxidación celular de la mitocondria para generar energía y todos estos electrones que se han arrancado de esta sustancia y pasan al NADH acaban en el oxígeno. Esta es la respiración celular. El oxígeno que nosotros tomamos acepta estos electrones que vienen de las moléculas orgánicas y con ello se obtiene la energía. Pero en situaciones especiales como esta, donde hay un metabolismo masivo y se producen grandes cantidades de esta especie, la célula tiene que eliminarla por otras vías. Y esto produce problemas. ¿Por qué? Mirad, de la glucosa y de la lanina, que es un aminoácido, se genera piruvato. Con este piruvato normalmente produciríamos más cantidades de glucosa para tener energía en las células. Sin embargo, la célula intenta deshacerse como puede de grandes cantidades de esta especie, del NADH, pasándola a lactato. Es un proceso más rápido. Al producirse esta vía y no la generación de glucosa, que es la gluconeogénesis, la situación puede derivar en una hipoglicemia. Es decir, tenemos menos disponibilidad de la glucosa, del azúcar y esto es un problema porque disponemos de menos energía. Es uno de los síntomas de la resaca. Esa fatiga que sentimos es porque tenemos bajos los niveles de azúcar. Por otra parte, se produce lactato, que es la sal del ácido láctico y esto en grandes cantidades produce acidosis, que pasa a la sangre. Y otro problema es que, también, otro mecanismo por el cual deshacerse de las grandes cantidades del cofactor NADH es la vía de síntesis de las grasas. Entonces se produce un exceso de grasas que, por una parte, pasan a, bueno, se llama hiperlipidemia, esta situación, por una parte pasan a la sangre y se distribuye un exceso de grasas por todo el organismo y, por otra parte, en el hígado se produce lo que se conoce como el hígado graso. Es uno de los síntomas previos a una cirrosis hepática y es que las células afectadas por este proceso acumulan grasas y se convierten en no funcionales. Bueno, ya por último, indicar que este sistema de oxidación utiliza el oxígeno para oxidar el alcohol a acetaldeído. Pero este oxígeno no se reduce del todo como en la respiración celular, el proceso normal que acaba en agua, sino que se reduce, acepta esos electrones produciendo sustancias tóxicas porque son muy oxidativas, son las especies reactivas del oxígeno. Radicales libres, habréis oído hablar de estos radicales libres, ¿no? Que producen envejecimiento celular, producen muchas alteraciones porque reaccionan con todos los componentes de la célula y pueden derivar a cáncer. Bueno, pues, estas especies reactivas del oxígeno se producen en tal cantidad que los antioxidantes de la célula, el glutatión, la vitamina C, no son capaces de neutralizar y entonces se producen estos daños. Bueno, acabamos con el metabolismo hepático y pasamos a la parte de números. Porque uno dice, ah, he bebido un montón y he tenido, he producido, bueno, tal montón de cubatas, ¿no?, por así decirlo, pero ¿cuánto, no?, ¿cuánto de alcohol pasa la sangre?, ¿cuánta cantidad hemos podido metabolizar? Pues vamos a verlo un poquito. Empezamos por la absorción. En el estómago solo se absorbe agua y alcohol. El resto de nutrientes se absorben en el intestino. Resulta que aquí es muy exagerado porque la mayor parte del alcohol se absorbe en el estómago. Otro poco en el duodeno y el 5% restante en el resto del intestino. Bueno, la absorción tarda de 30 a 90 minutos una vez que se produce la ingesta. Esto se ve alterado por otros componentes que acompañan la ingesta de alcohol. Es decir, como sabemos todos, si hemos comido mucho, en especial grasas, pues el alcohol se absorbe con más lentitud. En cambio, si se combina con bebidas carbonadas, con refrescos que tienen dióxido de carbono, se absorbe más rápido. Y si las bebidas son calientes, también se absorbe más rápido. Es decir, esto que dicen, la cerveza caliente pega más. Yo lo he oído alguna vez, pues es cierto, se absorbe con mayor rapidez si se ve caliente. Bueno, hemos dicho que hay una parte de alcohol que se excreta a través de la orina, del sudor, de los pulmones, pues solo es un 10%. El 90% restante se metaboliza y se queda en el organismo. La alcohol deshidrogenasa en el hígado, esta enzima que oxida acetaldehido, trabaja a 10 gramos de alcohol puro por hora. Y es una velocidad constante, no importa cuánta cantidad de alcohol haya en el organismo, siempre metaboliza a ese ritmo. Entonces, si tomamos alcohol de manera que supere esta velocidad de metabolismo, pues es alcohol libre que queda para el organismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de energía de los nutrientes. Los glúcidos, los azúcares, tienen 4 kilocalorías, producen una energía de 4 kilocalorías por cada gramo de azúcares. ¿Vale? Las proteínas lo mismo. Dan, aportan 4 kilocalorías por gramo de proteínas. Los lípidos, las grasas en general, aportan mucho más, 9 calorías por gramo. Y el alcohol, 7. El alcohol resulta que es más energético que los azúcares y las proteínas. Y esto va a tener sus consecuencias, luego lo veremos. Entonces, vamos a calcular, para que tengamos una idea de cómo funciona esto, de la energía, cuánta energía podemos sacar de una cerveza que tiene un volumen de alcohol de 4,8%. Este porcentaje, que ponen todas las bebidas alcohólicas, es volumen por volumen. O sea, ese numerito que pone ahí son mililitros de alcohol en mililitros de bebida, en 100 mililitros de bebida. Es decir, que 4,8 mililitros de alcohol en 100 mililitros de cerveza. Es lo que tiene una cerveza de 4,8%. Bueno, entonces, si vemos, pues yo cogí una cerveza cualquiera y vi la información nutricional por cada 100 mililitros. 100 mililitros, sabéis que más o menos es de volumen la mitad de un cuñón. Las latas tienen 330. Bueno, pues, para calcular esto, vamos a tener que conocer que la densidad del alcohol es de 0,79 gramos por mililitro. Por cierto, un mililitro es la milésima parte de un litro. Un litro tiene mil mililitros y los mililitros son centímetros cúbicos. Un mililitro tiene el volumen de un centímetro cúbico, que es la puntita del dedo meñique, por ejemplo. Para hacernos una idea. Pues eso pesa, en el alcohol, 0,79 gramos. En el agua es uno, es el estándar. El centímetro cúbico de agua pesa un gramo. Bueno, entonces, esto lo sabemos para transformar los mililitros de esta cerveza en gramos. Y así, sabiendo cuántos gramos tenemos de alcohol en esta cerveza, podremos saber cuánta energía aporta. Bueno, pues, 4,8 mililitros que tienen 100 mililitros de esta cerveza, por la densidad del alcohol, 0,79 gramos por mililitro, dan 3,79 gramos de alcohol. Entonces, sumamos 0,32 gramos de proteína por 4 kilocalorías por gramo, que tiene la proteína, más 2,42 gramos de azúcar, por los 4 kilocalorías por gramo que aporta el azúcar, más 3,79 gramos de alcohol por 7 kilocalorías, que aporta el alcohol por cada gramo, nos dan 37,49 kilocalorías. Este sería el valor energético por cada 100 mililitros de esta cerveza. Es decir que, en los valores nutricionales de las bebidas alcohólicas, las pocas que los tienen, no sale el alcohol por ningún lado. Sin embargo, en el valor energético sí que lo considera. Bueno, pues, la cerveza, hemos dicho que tiene unas 40 kilocalorías. ¿Y eso qué es? Pues vamos a compararlo con otros alimentos y así sabemos de qué va esto, ¿no? Entonces, por cada 100 gramos, o si son líquidos, 100 mililitros, como el azúcar tiene 4 kilocalorías por gramo, pues son 400, 4%. El aceite, que son todo grasas, 900, ¿no? 9 por 100. La ternera, por ejemplo, pues tiene 150, no es mucho comparado con el azúcar o con el pan, para que luego machaquen las hamburguesas, que tiene un montón de calorías. El pan, pues tiene 250, también lo machacan demasiado con el pan, que si el pan engorda y tal, bueno, es muy poco denso, hay muchas burbujas. O sea, 100 gramos de pan, pues es una cosa así, no engorda tanto, vaya. Bueno, el tomate, pues muy poquito, ¿no? Las frutas y las verduras tienen muy poco, la patata tiene más, porque tiene muchos hidratos de carbono, que es como llaman en las tablas de valores nutricionales a los glúcidos, hidratos de carbono. Un refresco, una fanta, una Coca-Cola, pues tiene 40, por cada 100 mililitros, el vino tiene más, porque tiene bastante alcohol, 90, y las bebidas destiladas, que tienen 40% de alcohol, tienen 220. Eso es bastante, porque tienen mucho alcohol. Entonces, considerando que nosotros, el metabolismo basal sería el que tenemos sin hacer ejercicio, ¿no? Estando sobreviviendo, en un día necesitamos 1.800 kilocalorías. Si nos movemos, si hacemos deporte, pues necesitamos muchas más. Pero, fijaos que una botella de destilado, una botella de un alcohol de 40%, aporta 1.550 kilocalorías. Eso es casi lo que necesitamos de metabolismo basal en un día. Por eso, el alcoholismo, la gente que consume muchísimo alcohol, incluso que puede llegar a una botella al día, pues tiene problemas de nutrición, porque ese alcohol les aporta energía, pero no les aporta sales minerales, ni vitaminas, ni proteínas, ni grasas, ni siquiera azúcares, que necesitamos para tener una correcta alimentación. Es una explicación de que el alcohol tiene mucha energía y produce desnutrición en personas que tienen un consumo crónico. Bueno, hay un estándar, que es que se define la unidad de bebida estándar como 10 gramos de alcohol. Es para decir así de manera fácil cuánto alcohol se puede tomar al día, pues se define como que una unidad son 10 gramos de alcohol. 10 gramos de alcohol es lo que más o menos tiene una caña, tiene un vasito de vino o tiene un cubata. Casualmente va por ahí. Entonces, pues a partir de ahí, la recomendación para no excederse al día es de 3 unidades de alcohol para los hombres y 2 unidades para las mujeres, es decir, 30 y 20 gramos de consumo al día, consumo moderado. Bien, ya para terminar con lo de los números, introduzco la alcoholemia. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que hay en el sistema circulatorio, en la sangre. En España, la Dirección General del Tráfico pone como tope, para los conductores experimentados, 0,5 gramos por litro de alcohol en la sangre. Esto tiene una traducción directa en el alcohol exhalado. Una relación de 1 a 2.000, es decir, el alcohol que hay en un litro de aire es 2.000 veces, es una cantidad 2.000 veces menor al alcohol que hay en la sangre. Entonces, estos 0,25 miligramos por litro son los del tope que pone la Dirección General del Tráfico en España. Esto no mide el etilómetro, hay varios tipos de etilómetros, pero curiosamente hay unos tipos de etilómetros que miden esta cantidad de la misma manera que nosotros oxidamos el alcohol en el primer paso, acetaldehído. Tienen un sensor que oxida, aplicándole un pequeño voltaje, el etanol a acetaldehído. Al producir esto, esos electrones que pasan del alcohol, que se pierden desde el alcohol al acetaldehído, que hemos visto que en el organismo pasan al nadache, en el etilómetro pasan a la corriente, al circuito que tiene. Entonces, según la cantidad de corriente que se mide, se puede determinar la cantidad de alcohol que ha llegado a ese sensor. Mis colegas con los que yo estuve trabajando en la Universidad de Alicante, en un grupo de electroquímica, que es una ciencia que estudia la electricidad de las reacciones químicas, o sea, el movimiento de electrones de las reacciones químicas, me contaban que el sulfuro de alilo, que es una sustancia volátil del ajo, bloquea el sensor de platino de los etilómetros que funcionan de esta manera, de manera que el alcohol ya no se puede unir y supuestamente bajaría la señal que recoge el etilómetro. Claro, lo que pasa es que yo pienso que si esto lo utilizáramos demasiado, al final también tendrían un sensor de ajo, ¿no? ¿Cuál es el ajo? Parece que no recogemos por aquí señal, pues vamos al ajímetro y a ver qué va a decir. Bueno, sencillamente hay unas formulitas que van bastante bien para calcular. Para pasar de los gramos de alcohol que hemos ingerido a los gramos de alcohol que pasan a la sangre, y es dependiendo del peso y un factor. Entonces, si dividimos los gramos de alcohol que hemos ingerido por el peso y este factor, pues obtenemos los gramos que hay en la sangre. Es diferente en mujeres que en hombres. ¿Veis? Un factor, un número más pequeño, dividiendo, da como resultado un número mayor. Porque las mujeres a igual peso, igual ingesta de alcohol, tienen más alcoholemia. Como hemos dicho, al tener más grasa, se distribuye de forma mayor en el resto del organismo. Aparte, también, pues la alcohol deshidrogenasa del estómago, que tiene menor función, pues libera menos alcohol de la sangre en el estómago y pasa mayor cantidad de alcohol a la sangre. Bueno, pues estos 0,5 gramos de alcohol por litro son los que marca la Dirección General de Tráfico por los 5 litros de sangre que venimos a tener, de media, pues son 2 gramos de alcohol en general en la sangre, que es un 0,06% de alcohol en sangre, porcentaje que se utiliza, el mismo tipo de porcentaje que se aplica en las bebidas alcohólicas. Es decir, que, pues con una ingesta moderada, pues tenemos niveles de alcohol muy distantes de los que hay en las bebidas alcohólicas, ¿no? Por si alguno dice de broma, ostras, es que mi sangre es vino. Bueno, metafóricamente sí, pero realmente pasa muy poquito el alcohol a la sangre, menos mal, porque, como veis, se considera que con una concentración de 5 gramos por litro de alcohol en sangre se produce una muerte por depresión respiratoria en el sistema. O sea, está en una concentración 10 veces mayor del tope que marca la Dirección General de Tráfico. Aquí es un sencillo apunte, en los ratones, un gramo por kilo de ratón se considera una dosis baja. Esto, pues, comparándolo con el ser humano, es una burrada, es mucho más. Los ratones con los que experimentan, experimentan con experimentos de alcoholemia para estudiar el metabolismo del alcohol y el alcoholismo, pues aguantan muchísimo más alcohol que nosotros, simplemente esa curiosidad. Bueno, vamos a ver, esto es el acetaldehido. ¡Uf! ¡Qué tarde es! ¡Vaya tela! Voy a intentar acelerar. Bueno, se cree que el acetaldehido, esta primera sustancia, que en un principio, a la que en un principio se atribuyen los mayores síntomas de la resaca, siempre se ha considerado que el acetaldehido es el compuesto tóxico de metabolismo del alcohol, que produce náuseas, vómitos y taquicardia, pues resulta que no, que es mucho más importante, porque se considera que en gran parte es mediador de los efectos del alcohol. Alcohol, entre comillas, porque me refiero al alcohol que se ingiere, que es etanol como molécula, en el organismo, sobre todo en el sistema nervioso, es más potente este segundo metabolito del alcohol, el acetaldehido. Y esto se vio porque alterando el metabolismo del etanol, es decir, alterando los niveles de acetaldehido, también se alteraba los efectos que produce, que atribuimos al alcohol. Es decir, que acelerando el metabolismo del alcohol, produciendo más acetaldehido, pues se producía un mayor efecto fisiológico y conductual de la ingesta de alcohol. Esto se aclaró cuando se descubrió que en el cerebro también se metaboliza el alcohol al acetaldehido. ¿Por qué? Para que el acetaldehido que se produce en el hígado llegue al sistema nervioso, tiene que haber una cantidad muy grande, muy grande que no se llega a generar en el hígado. Entonces, en principio, el acetaldehido no pasa al sistema nervioso desde la sangre. La única manera de que esto pudiera existir es que en el cerebro se generara acetaldehido. Una vez se descubrió que sí que es así, mediante una enzima que se llama catalasa, pues la hipótesis pasó a ser cierta. Es decir, el acetaldehido es un gran contribuyente en los efectos que produce el alcohol, lo que llamamos alcohol. Y uno de los fenómenos por los que se hizo evidente esto es que una molécula, que es la de pinicilamina, que se combina con el acetaldehido y que bloquea su función, reduce muchísimo los efectos que atribuimos al alcohol. Es decir, si el acetaldehido que se puede producir en el sistema nervioso lo bloqueamos, se reducen muchísimo todos los efectos que atribuimos al alcohol. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué no bebemos directamente acetaldehido? Pues no, porque estos son los diagramas de peligrosidad de los compuestos químicos. Vemos que este es el acetaldehido y este es el alcohol. El numerito que está en el azul es la peligrosidad. El acetaldehido tiene un 3 frente a un 1 del alcohol. Es mucho más tóxico. Es mucho más combustible. Bueno, mucho más no. Es más combustible por la parte roja. Y más reactivo. Un 2 frente a un 0. Pero el alcohol, el etanol no es reactivo y el acetaldehido sí lo es. Entonces, digerir directamente acetaldehido sería muchísimo más tóxico. Bueno, en el sistema nervioso, una vez tenemos el alcohol en el sistema nervioso, ¿qué pasa? Pues lo primero es que la mayor parte de las drogas ejercen sus efectos interaccionando con un receptor específico. Lo que decía antes. El alcohol, en principio, no actúa de manera específica. Se distribuye por todo el organismo. Y tiene interacciones de forma no específica. Aunque, algunas sí lo son. Pero en general no. No interacciona de forma específica porque es un compuesto muy pequeñito y poco reactivo. Sencillamente por eso. Entonces, se dice que es muy poco potente farmacológicamente. Estos son los principales neurotransmisores del sistema nervioso. Los neurotransmisores son sustancias, aquí las veíamos en forma de triangulitos, son sustancias que median la transmisión neuronal, la transmisión nerviosa entre una neurona y otra. Entonces, entre las neuronas, por donde se transmite el impulso eléctrico, para pasar de una neurona a otra intervienen estas sustancias que son los neurotransmisores. Las libera la neurona que lleva la señal y hacen un efecto sobre receptores de la hormona siguiente que abren canales de iones, los iones como el calcio, el sodio, el cloro... Serían estas bolitas, estos iones, que son sustancias que tienen carga eléctrica, entran en la siguiente neurona y al tener esta carga eléctrica producen una diferencia de voltaje que inicia el impulso nervioso en la siguiente neurona. Así se produce la transmisión neuronal, a grandes rasgos. Bueno, pues el alcohol a estos neurotransmisores principales nos afecta a todos. A todos no se sabe a ninguno. Bueno, altera el ácido gamma-aminobutírico, que es el inhibidor del sistema nervioso por excelencia, ahora lo veremos, el glutamato también lo altera, altera la fetilcolina, que es el neurotransmisor que lleva el impulso nervioso de la neurona al músculo, y la noradrenalina. Los niveles de serotonina y de dopamina los aumenta. La serotonina es un neurotransmisor que está asociado al control de la agresividad y al deseo sexual. Por lo tanto, mayores niveles de serotonina producen un control mayor de la agresividad y aumenta el deseo sexual. Pues el alcohol aumenta esto. Por eso, ya sabemos todos, la serotonina la llaman el neurotransmisor, la hormona del amor. Por lo tanto, cuando tenemos ese estado de alcoholemia moderado, pues aumenta ese deseo sexual. Sin embargo, el proceso sexual está inhibido. Es un quiero y no puedo. Aumentan los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor asociado al placer, a la memoria, a la curiosidad. Y esto se ha aumentado. Por lo tanto, se aumenta la motivación. Y esto es peligroso porque al aumentar la dopamina y esa motivación, tendemos a querer buscar otra vez esa... El etanol produce una motivación de manera que queramos volver a ingerirlo. Bueno, entonces, el GABA este, el neurotransmisor que es inhibidor por excelencia, el ácido gamma-aminobutírico, tiene una interacción específica con su receptor. Por lo tanto, el etanol se une a la molécula que recibe a este neurotransmisor y aumenta sus efectos. Como es un neurotransmisor que produce que la neurona no inhibe, no produzca transmisión neural, esto tiene una acción más erativa y ansiolítica. Es decir, inhibe la transmisión nerviosa. También interacciona de forma específica con el receptor del glutamato, que es el NMDA. El glutamato, a diferencia del ácido aminobutírico, es un excitador. Es una vía de transmisión nerviosa que produce excitación. Pues el alcohol inhibe esta excitación. Por eso, habéis oído hablar que aunque produzca unos síntomas de desinhibición, de excitación en dosis bajas, puesto que los primeros sistemas que se inhiben son los de... A ver, ¿esto está mal? Sí. Los primeros sistemas que se inhiben son los de la inhibición. ¿Vale? Doble inhibición. Estos, entonces, en las primeras fases se produce una excitación. ¿Vale? Sin embargo, el efecto depresor en las posteriores fases de la ingesta de alcohol será el que primará y entonces, a nivel sistémico, se produce una depresión de todos los sistemas. El alcohol inhibe también, de forma específica, la monaminoxidasa. Es una enzima que rompe la serotonina y la dopamina. Se las elimina como neurotransmisores. Entonces, es una de las razones por las que hay mayor cantidad de serotonina y de dopamina y estos efectos que producen, que hemos comentado antes. Aumenta las betaendorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Son las hormonas que se asocian al bienestar, a efectos analgésicos y esto, pues, esto aumenta niveles de betaendorfinas y por eso sentimos, en las primeras fases, esa desinhibición, esa felicidad. Lo altera, bueno, altera mensajeros secundarios, que son sustancias que dentro de la célula producen un montón de funciones que no podemos explicar. Y todos estos efectos los produce el alcohol por un lado y el acetaldehído de forma más potente. Por ejemplo, el etanol libera betaendorfinas, pero el acetaldehído en concentraciones mucho más bajas, o sea, con menos cantidad de acetaldehído producimos el mismo efecto de liberación de betaendorfinas. Además, el acetaldehído es, como hemos dicho, muy reactivo y se puede combinar con otras moléculas alterando su función. Por ejemplo, es el caso de combinaciones con dopamina creando el salsonilol o combinaciones con dopamina y dopaldehído creando el acetaldehído que son sustancias que al final acaban aumentando los niveles de dopamina. En este caso, estas condensaciones, esta fusión del acetaldehído con estas sustancias aumentan los niveles de dopamina, pero fusionándose con cualquier otra sustancia puede influir en su disfunción. Bueno, después de haber visto todo esto en el sistema nervioso, ¿cuántas neuronas perdemos en una borracheta? Ninguna, ¿no? Todo lo que hemos visto, efectivamente, está estudiado que con la ingesta de alcohol una de las cosas que nos afecta es la pérdida de neuronas, pérdida a parte de la que sufrimos normalmente con la vida, ¿no? Cada segundo se pierde una neurona, aproximadamente, pues el alcohol esto no lo potencia específicamente. Así que parece que las conexiones de las neuronas sí que las puede producir una disfunción o destruirlas. Pero bueno, las neuronas son muy plásticas y pueden generar mayores conexiones también. Es decir, que en este sentido, lo que viene siendo transmisión nerviosa no afecta. Por eso un estudiante a lo largo de su carrera, con todas las borrachetas de fin de semana, más o menos va tirando y va estudiando igual. Pues una de las razones es por esto. Bueno, y ya para terminar con el sistema nervioso, pues unos apuntes de conducta, el alcohol, el etanol y el acetaldehído son estimulantes de la memoria social, lo que lo convierte en un estimulante en general del sistema nervioso central. También estimula la actividad locomotora, el movimiento, son estimulantes. Esto resulta en un efecto activador. Bueno, altera positivamente la preferencia de lugar condicionado. Es decir, cuando un... Esto se hace mucho en experimentos con ratones. Cuando un ratón va a un lugar nuevo en los circuitos que le exponen y en ese lugar ingiere etanol, o se le inyecta etanol, pasa más tiempo en ese lugar. Es decir, prefiere ese lugar, se encuentra más a gusto y esto se llama preferencia de lugar condicionado. Esto resulta en un efecto emocional. Y el alcohol y el acetaldehído producen un consumo voluntario. Cuando los ratoncitos, cuando están conectados por vías a alcohol o acetaldehído y empiezan a suministrarles, si de ellos depende este suministro, si tienen un botoncito o un juego que cuando lo accionan reciben una dosis, pues van aumentando esta dosis a medida que pasa el tiempo. Entonces, esto es lo que se llama un efecto motivador. Bueno, pues las funciones activadora, emocional y motivadora son las funciones del refuerzo. El refuerzo es un fenómeno por el que se activa la conducta y se procesa el valor biológico de los estímulos necesarios para la supervivencia. Esto viene a decir, bueno, el alcohol es un reforzador, viene a decir que el alcohol es una sustancia que irrumpe en nuestro sistema general y que al final acaba haciendo que nosotros queramos que esté ahí. Esto es un efecto, el efecto reforzador es un efecto que tiene muchas drogas por las cuales no quiere que esa droga esté ahí y por el que se prolonga el consumo. Bueno, pues el alcohol también es una de estas drogas que tiene este efecto. Bueno, ya para terminar, en el sistema circulatorio solo voy a hablar de los efectos que se producen a niveles moderados de consumo de alcohol. Es decir, efectos buenos para terminar bien. ¿Por qué? Pues con grandes ingestas de alcohol o a lo largo del tiempo un consumo crónico pues los efectos también son negativos. Bueno, lo primero que se produce es una vasodilatación, es una baja la tensión y eso pues digamos que produce más calma. Tengo entendido que de esta vasodilatación se produce una digestión más tranquila. Reduce la aterosclerosis coronaria, es decir, los infartos de miocardio que se producen por acumulación de colesterol en las arterias pues se ha visto que el alcohol los reduce porque aumenta los niveles de colesterol HDL lo que se llama el colesterol bueno. Son partículas que tienen colesterol que en vez de acumularse por el organismo en particular en las arterias y producir trombos se llevan al hígado y ahí se metaboliza y se destruye el exceso de colesterol. Bueno, esto es una particularidad del vino pero que es muy conocida. El vino tiene muchas sustancias entre ellos fenoles que tienen un efecto muy antioxidante. Se ha estudiado que en cerdos que mejora la función cardíaca tras un infarto. O sea, el corazón, la herida que produce un infarto en el corazón se repara mejor con consumo muy moderado de alcohol. Favorece los parámetros de la coagulación y de la antigua agregación plaquetaria y también previene la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad isquémica coronaria. Fenómenos o enfermedades por los que se dice que el alcohol disminuye a niveles moderados las enfermedades del corazón. Bueno, concluimos. El alcohol es una sustancia neuroactiva capaz de producir efectos fisiológicos y conductuales en el organismo. Pues, se distribuye, como hemos visto, por todo el organismo en el momento en que puede atravesar todas las membranas celulares. Hay un metabolismo periférico, se metaboliza en el estómago, en el hígado y central. Cuando se habla de sistema periférico y sistema central es el sistema central el nervioso y todo lo demás el sistema periférico. El acetaldehíro contribuye de forma muy significativa a los efectos del alcohol puesto que si de alguna manera bloqueamos el acetaldehído se reducen muchísimo todos los efectos que se producen en la ingesta de alcohol a nivel fisiológico y conductual. Altera diversos parámetros en el sistema nervioso produciendo un efecto depresor y tiene propiedades reforzadoras. Y finalmente previene enfermedades cardíacas con un consumo moderado. Bueno, como os he dicho al principio pertenezco al grupo de Big Bang Theory aquí estamos en acción con el mono de trabajo que hoy también me han traído puesto que esto forma parte de este grupo. Aquí estamos en un colegio de ¿dónde era esto? Pamplona era un colegio de Pamplona en la parte final de los monólogos los monólogos los hacemos de uno en uno y al final salimos todos y los chiquillos nos hacen preguntas. Bueno, aquí está mi email está la página del grupo tal cual de Big Bang Theory punto com y el email del grupo si nos queréis enviar algún email o felicitarnos o acribillarme y y bueno pues esto es todo muchas gracias. Muchas gracias Alberto ¿alguna pregunta? Bueno, ¿qué cantidad de alcohol es el moderado? Ah, ¿contesta eso? Por ejemplo en whisky o en parque Pues la cantidad moderada se define por las unidades de alcohol al día ¿no? Son esos una unidad de alcohol se define como 10 gramos de alcohol puro y en hombres son 3 son 30 gramos y en mujeres son 20 esto en términos de concretos pues una unidad más o menos es equivalente a una cerveza a un vasito de vino y a una copa de un destilado de un licor destilado porque porque las copas suelen así a niveles estándares suelen ser de 50 mililitros es decir de pues menos de medio puño ¿no? de volumen es lo que se echa en una copita y es lo que se echa también en un cubata eso que se queda entre los hielos y luego se le pone el refresco pues también viene a ser 50 mililitros de un destilado que acaba teniendo una unidad de alcohol o sea que un cubata o una copa al día bueno para hombres serían tres cubatas o tres cervezas o tres vinos y para mujeres dos o tres al día tres al día nosotros vamos bien porque podemos beber dos vasos de vino y un chupito de bueno a ver pero esto esto no lo sabemos por hoy ya sabemos más o menos el consumo moderado yo yo como os he dicho yo no pretendo con esta charla alterar lo que cada uno haga los fines de semana simplemente informar saber lo que está pasando ¿verdad? ¿alguna cosita más? ¿curiosidad más? bueno seguro que luego si os acordáis como ya tenéis esto ahí y se va a colgar esto también en la web pues ya mandáis y seguro que Alberto os responde encantado ¿verdad? bueno pues entonces muchísimas gracias Alberto de nuevo por habernos dado esta charla tan interesante gracias a todos vosotros por haber venido y bueno deciros igual que os he dicho estos últimos días que mañana tenemos la última charla aquí a las 8 de la tarde la ponente de mañana es muy muy especial tenéis que venir es broma es broma soy yo la que da la charla pero bueno ya oye no tengo abuela y se nota que le va a gustar mañana pues voy a hablar sobre células madre diferentes cositas sobre las células madre espero que os interese y nos vemos aquí pues eso a las 8 de la tarde y ya el sábado es ya una charla más especial para niños si tenéis hijos nietos sobrinos en edades pues a partir de los 6 años una cosa así y va a ser en la ludoteca a partir de las 6 de la tarde sobre matemáticas que sí que suena un poco raro en matemáticas para niños pero lo van a disfrutar como enanos eso os lo puedo prometer ¿vale? bien así que solamente deciros otra vez que muchas gracias por haber venido y que os espero mañana ¿de acuerdo? gracias gracias